Bienvenidos a un... no, otra vez, otra vez ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video Sí, ahí te agarró ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a una prueba de video Vamos a ver si esta cámara puede grabar si yo me salgo de aquí El reto consta de que... El reto consta de que tenemos que estar usando esto El reto consta de donde un integrante va Esto es un blooper Bienvenidos El día de hoy, el reto del susurro Yo soy Juan Yo soy Je Y bienvenidos Dios sean Y entonces Este... Oh, epa estamos, epa, epa, epa Aquí no, aquí no Corre Estos políticos Jensi ¿Qué? ¿Estás listo? No Apúrate que tenemos que ir para la fiesta de tu prima Sofía, Dios mío Dame dos minutos Apúrate, Dios mío, vístete No, ya Apúrate Si Dejaste I Por eso Puedes Para saber ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos En este is el nuevo momento, JameJP Número ¿Qué número es? Efe y entonces ¿Cuándo hablas tú? Que? Te estoy esperando a ver cómo te digan El lítico se la pone después Jesse! ¿Qué? ¿Estás listo? No Apúrate que tenemos que ir para la prima de Sofía ¿La prima de Sofía? Sí, tenemos que ir para allá, apúrate, víndete, corre No, un momento, J J J P, yo soy J No, yo soy J ¿Eso es J? Es para tú no eres J J P ¡Ay! ¡Gala, güey! ¡No! ¡No! ¡Pero intenté corte! ¡Epa! ¡Pero! ¡Ah! ¡Sí! ¿Y qué pasó? Yo te oigo. De todo pasa para que no lo grabemos. ¡Buah! ¡Lega! ¡Dale! ¡Chamo! ¡Ya llegué! ¡Chamo! ¿Yo me llevo el teléfono? ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Mira, Chamo! ¡Me vas a dar el teléfono de una vez! ¡Me vas a dar el teléfono de una vez! ¡Me vas a dar el teléfono de una vez! ¡No! ¡No! ¡Nunca había ido oyendo así! ¡Está jugando, ché! ¡Ay! ¡Está jugando, ché! ¡Ay! ¿Eso tiene chola abajo? ¡No! No, no, te vamos a poner el interior, tranquilo. Esto nadie lo quiere ver. ¡Dale, Yeltsin! ¡Mira, me vas dando el teléfono de una vez! ¡Ostias! ¡Que me dé el teléfono! Pero... ¿Qué? Que me vente eso. No, no te lo voy a dar. Si es, ni siquiera tiene karma, por Dios. Aquí. Bueno, vamos pronto todo esto aquí. ¡Ay! Ay, concha, me la voy a dar la mitad. No, 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 te voy a dar la mitad. Otro, otro. ¿Te voy a dar la mitad? Sí, sí, sí. Es que no te voy a dar la mitad ya. Mira la piscina. Mira la bebida. ¿El quién? La piscina, ¿eh? Yo, sí. Dale. Chavo, sé que esto va a sonar, ¿eh? Bien, chamo. Ya me veo aquí. Yo sé que esto va a sonar. Yo me llevé camisa, pero... No, sí. Yo le estaba diciendo que de pana... ¡Épale, pana! ¿Cómo estás? ¿Tú bien, chamo? Bien, vos sin verte, loco. Pero no te conozco. Vaya la otra vez. Préstame una llamada, chamo. Sí. Dale, ¿sí? Dale. Muchas gracias, pana. Nos vemos. Chavo. Chavo. Lucio se acaba de decir que todos los musulmanes son terroristas. Si eres musulmán o árabe y estás viendo esto, se nace y no se hace responsable a cada una de las palabras salidas por este niño. ¡Terrorista! ¡Terrorista! Porque dice que somos terroristas. ¡Terrorista! Ok. Sí, eso me ofende. Sencillamente pedimos disculpas. Dale, pues. Mira, me va dando el teléfono una vez. Por favor, y el arma. ¿Por qué tú no tienes arma? Pues que la gente en mi teléfono no tiene arma. ¡No! ¡Diez! 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 Ahí está, agarró. ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a una prueba de video. Vamos a ver si esta cámara puede grabar si yo me salgo de aquí. No! Gracias por ver el video.